En el tema de movilidad urbana, mi opción es clara, opto por la bicicleta. Entre las razones y beneficios yo destacaría a nivel individual y personal una mejora en los aspectos físicos y emocionales. Un ejercicio continuado de intensidad media, lo cual permite el uso hasta edades avanzadas, veas en mi caso, y también desde el punto de vista emocional, supone un placer auténtico el uso de este medio de transporte. A niveles comunitarios, los más importantes, yo destacaría las mejoras, los beneficios, los aspectos medioambientales y ecológicos, con una reducción de la huella ecológica y de la contaminación urbana, así como también para el logro de una ciudad más sabable y más vivible. Aspectos de mejora en la ordenanza de movilidad actual. Yo destacaría lo primero, el uso compartido de peatones y ciclistas en las calles del centro histórico. Creo que es lo más importante. Y luego, en segundo lugar, la búsqueda de soluciones seguras e imaginativas por otras ciudades, en el caso de rotondas grandes y también en el caso de vías de circulación intensa, como sería la calle Vitoria o algunos tramos de la avenida de Cantabria todavía sin solucionarse. Andando, en bicicleta o en transporte público, esas son las auténticas opciones para la mejora de la movilidad urbana.